A ver, copiad estos números, 115, 162, 88, 72, 144 y 220. De estos, ¿cuáles son múltiplos de 6? ¿Cómo lo sé? La regla de 6 no la he notado. No, todavía no. Lo divides entre 6 a ver si te da entero o no. Ah, que te dé múltiplo igual que la de 3. No da. Este, 115, no. No. 162, 6, 12, 4, 7 por 6, 42. ¿Cero? No. No. 88 entre 6. Tampoco. 72. Hola. Sí, no, 72. 2. 72, sí. 144. ¿Y 224? Sí. ¿Y 220? Para mí que no. No. Para que sea múltiplo de 6, tiene que ser divisible entre 2 y entre 3. O sea, que tiene que ser par, como este y este, y este, y además, la suma de sus cifras tiene que ser 3. Eso significa que aquí va a dar 0. 7 y 2, 9. Este sí lo es. 7 y 2, 9. Este sí lo es. Y 1, 4, 5 y 4, 9. Este sí lo es. Eso significa que 200...